Excelente, esas imágenes preciosas del casco antiguo. Bueno, vamos a hablar de política, de contienda electoral, que es importante también. Y quiero dar la bienvenida al licenciado Antonio Vargas. Gracias. ¿Cómo está? Abogado, miembro del Frente Amplio por la Democracia, el FAP. Y está sometiendo su nombre para aspirar al cargo de diputado por el circuito 810. Un circuito bastante amplio y prácticamente un bastión. Bienvenido ante todo. Y queríamos nuevamente empezar, a ver, no ha sido fácil, nos ha dicho fuera de micrófono, la contienda. ¿Cómo la ha visto en primera instancia? Bueno, gracias por esta invitación y buenos días, Panamá. Efectivamente, pues estamos en un periodo que desde el Frente Amplio por la Democracia nos hemos abocado a presentar nuestra candidatura en el 810. Esta candidatura se enfrenta pues con un circuito muy politizado desde el punto de vista de las prácticas electorales, del clientelismo. Y nosotros hemos tenido que enfrentar esa situación. ¿Pero qué es el recorrido? Cuando hablas con la gente en lugares, ¿ha cambiado algo? La gente te dice, queremos caras nuevas, queremos nuevos actores que nos solucionen nuestros problemas básicos. Es un circuito compuesto por seis corregimientos, de los cuales la gran mayoría están por encima de los índices de pobreza, analfabetismo, de desección escolar, hay criminalidad, hay problemas de tenencia de tierra, hay problemas de desempleo. Y toda la gente con que tú hablas dice, bueno, aquí han pasado activistas, pero me regalan una taza, otros me dan un paraguas. Sin embargo, no veo dónde están los candidatos porque no tienen el valor de decirle a la ciudadanía en la cara porque después de 30 años de gobiernos de todos los partidos tradicionales, su situación es igual o peor que la de hace cinco años. A ver, activistas solamente. Estamos hablando de activistas que van con autos, con sonidos de música estridente, sin embargo, no hay propuesta. No se le presenta al electorado un perfil del candidato, ni mucho menos qué propuesta tendría si llegara a ser candidato electo para el circuito como diputado de la Nación. A ver, ¿qué hay entonces de diferente que compete al legislativo el señor Vargas? Bueno, mira, primero que todo el Frente Amplio por la Democracia tiene un plan de gobierno. Ese plan de gobierno debe servir a cualquier candidato electo el 5 de mayo, sobre todo el de diputado, para desarrollar una propuesta en el ámbito que le corresponde, en este caso el legislativo. Lo primero que hay que establecer es que efectivamente en el título quinto de la constitución se establece cuáles son las funciones de un diputado y cuáles son las funciones legislativas, es hacer leyes. Hacer leyes que proponen por el desarrollo nacional. Hay funciones judiciales, hay funciones administrativas, pero fundamentalmente hacer leyes. Ese es uno de los puntos más importantes que cualquier diputado se le tiene que presentar a la población, decirle mi función es hacer leyes, no venir a hacer vereda, no venir y resolver el problema de... El agua, de la basura... Esas son otras entidades, pero yo como diputado puedo a través de la discusión del presupuesto nacional, puedo a través de impulsar leyes de desarrollo nacional, resolverle el problema que tiene la gente, no solamente en mis circuitos, sino a nivel nacional. Señor Vargas, es duro de que el electorado entienda esto cuando usted va a un circuito, como el 810, es explicarle que en verdad lo que usted puede hacer para poder que impacte esas normas y el accionar del Ejecutivo es como mínimo citar a un ministro para que explique por qué el 810 no tiene los recursos requeridos. ¿Es duro explicarle esto? Ante lo que usted nos ha dicho, ¿se ha encontrado de clientelismo y regaladera? Es difícil, pero el contacto cara a cara, de puerta a puerta, cuando la gente, tú la escuchas, tú tienes que entender a la gente, el malestar de la gente tiene sus fundamentos, tiene unas raíces muy profundas y uno tiene que entenderlo. Pero lo que no puede es decirle algo que no va a lograr resolver las expectativas del individuo y de la colectividad. Ejemplo, hoy estos diputados en funciones o gente que está vinculada a partidos tradicionales, lo que no pueden es ir a las comunidades porque las comunidades dicen, ustedes nos han mentido toda la vida. En el caso nuestro, yo soy abogado, tengo 28 años en ejercer la profesión, siempre he sido abogado, litigante, vinculado a las causas sociales, laborales, esa ha sido mi carta de presentación. Yo soy una persona que vengo del interior, que he estado vinculado al área por más de 40 años y la gente me conoce, es decir, que yo puedo ser cara nueva en el sector de los partidos políticos o en la contienda política, pero la población sabe cuál ha sido esa trayectoria. De allí que es importante no solamente pedir caras nuevas, también pedir personas que tienen trayectoria, que han de desarrollar un trabajo con la comunidad. Y bueno, en ese sentido creo que a mí me hace mucho más fácil el trabajo que otras personas. Quiero aprovechar, usted es abogado, aspira a una curul en el 810 en esta contienda. Desde el punto de vista suyo, su experiencia, su trayectoria que usted dice, ¿de qué forma pudiese el señor Vargas impactar en el legislativo, en la conformación y creación de ley? Bueno, fíjate, los indicadores sociales nuestros son indicadores dramáticos. Hay una gran criminalidad y todo eso debe estar basado, su solución, en un plan nacional de desarrollo. Yo creo que eso se debe impulsar a través de una iniciativa nacional que el legislativo puede encabezar. Eso por un lado, tenemos un problema serio de falta de oportunidades de los jóvenes para poder obtener empleo. Allí hay que hacer una política de empleo hacia los jóvenes. ¿Desde el legislativo? Desde el legislativo porque debemos crear leyes que permitan la creación de empleo para la juventud. Pero aquí las contiendas presentan programas y programas de inserción al joven al primer empleo. Bueno, nosotros por lo menos nos hemos comprometido con las personas en nuestro circuito a luchar porque no se privatice la Caja de Seguro Social. Ese es un planteamiento nuestro. Tratar de que el IDAM resuelva el problema de abastecimiento en el área. Pero aquí hay un candidato presencial, señor Vargas, ha hablado del tema del IDAM. Estamos viendo los debates, las contiendas y el proceso. Y el tema del IDAM para ellos... Me vas a disculpar, pero el FAD a través de Saúl sí ha planteado que nosotros no vamos a permitir que el IDAM sea privatizado. Otro tema muy importante y que tiene que ver no solamente con el interés nacional, sino también con el interés de nuestro circuito. Porque nosotros somos, en caso de ser electos, representantes de la Asamblea Legislativa a nivel nacional, pero por un circuito judicial. Un circuito electoral. Electoral, correjo. Y es tratar de cuidar hasta donde sea posible y haciendo todos los esfuerzos el medio ambiente. La degradación. Y eso es un área de manglares, un área turística que hoy está totalmente devastada. Déjeme tocar el tema del IDAM. Aprovechar que estamos con este tema, el tema del IDAM. Y un circuito como el 810 que también enfrenta problemas de abastecimiento de agua potable. Absolutamente. Desde el punto de vista del legislativo, o sea, de la conformación de leyes, hay que tener en cuenta algo. El IDAM no puede mantenerse con una tarifa del 80, pagando la tarifa. El espilfarro de agua. El sistema de administración, como la tiene. Y obviamente también el apoyo directamente del Ejecutivo. No hay autonomía para el IDAM. O sea, ahí le han nombrado 5. Desde el punto de vista legislativo, ¿cómo se puede conformar una norma? Porque usted me habla de no privatizar, no privatizar, pero bueno, no privatizar, perfecto. Pero el IDAM necesita recursos. El IDAM necesita personal. El IDAM necesita una serie de falencias que en estos momentos pasan gobiernos y el IDAM simplemente para nombrar gente allí. ¿Cómo lo haría desde el legislativo el IDAM? Desde el punto de vista del abastecimiento de agua, uno tiene que partir de que el agua es un derecho humano fundamental. Pero cuesta procesarla. Cuesta procesarla, pero el Estado, partiendo de un derecho fundamental como el de abastecer del agua, debe, en este caso, garantizarla a través de recursos, despolitización, ¿verdad? Y un proyecto que vaya a cubrir a todas las personas con una tarifa razonable. En este momento, las personas no es que no quieren pagar el agua. El problema es que si tú le pones un medidor, pero no llega el agua, te cobran el agua. Entonces, yo creo que nadie estaría en contra de pagar razonablemente, pero si el agua te llega con prontitud y por lo menos todas las horas del día. Entonces, por ahí podremos ir viendo. Hay proyectos de ley. El gran problema es que con una visión de una función público-privada que al final podría estar en una forma indirecta de privatización. Que entonces no podríamos estar de acuerdo con ella. Estaremos al tanto. Antonio Vargas, del Frente Amplio, aspira a una curulipa del 810 con nosotros, conversando. Gracias por esta oportunidad. Gracias por venir. Por explicarnos al país también una visión distinta en otro aspecto. Como usted mismo lo dice, no es una figura nueva, pero es una figura contradictoria. Vamos a ver, ante todo suerte, cómo le va a esta contienda.